¡Hola, hola! Vamos a jugar Mundo Mystery Igual no se crean Yo no tengo ese traje Es porque acá tenemos muchos trajes Si no, ya verán quién soy Miren, yo no soy Yo soy este Así que no se crean Se crean Perdón, pero si me gusta poner mis trajes No tengo ross Apóchenme con tus likes Oh, sí Y acá hay un secreto Quizá no yo No lo sé Y si me dejan pasar Ahí No hay nadie, sí No se mueven Y no No Ay, Dios mío Por favor, no me maten Me mataron No puede ser ¿Cómo se llaman en los comentarios? ¿Cómo se llaman en los comentarios? Cuídame en los comentarios Miren Miren, son estas mis armas Estas son las normales Estas Que se mueven Yo tengo estas dos Pero Ahora mismo me voy a poner ¡Uy! ¡Se me viene la ayuda! Estas dos Estas dos Estas dos Muy bien Muy bien Esta es mi amiga Esta vestida es igual que yo, ¿no? Así que mejor me pongo esta ¿Qué palabra te pone? Es típico de ella Si ustedes me miran Si ustedes me miran Si ustedes me miran Pues por favor ¡Denme like! Me llamo Grinch Por los que no lo saben Soy Guilino ¡Otra vez! Te dice hola Te dice hola O te dicen hola Ella se llama Ainara es que ella no sabe que nada me mate es que ella no sabe no hay que confiar es que viene una algo ahí mirándonos jajajajaj vamos Vamos, me morí, voy a expectar, se murió, cómo ganó una, cómo ganó una, bueno, qué suerte, Dios mío, ahora sí, dice una, por favor, ay, es que me lo borro todo, ay, sí, soy hace, tranqui, tranqui chicas, capaz que ellos no me hablan, pero eso las veo de ahí, y alguna vez voy a hacer un video, es más, yo no solo hablo así, pero bueno, ay, 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 esta quién es, esta quién es, ah, me parece que es ahí, ay, la Elena, no creo, quiero que mene, ay, 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 Amén. ¡Ay, tan rápido! ¡Sí, cantamos! Ganamos, 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 ganamos. Ay, no me gusta, prefiero hablar así, pero bueno. Ay, no, no puede ser que me estás retocando. Mmm, no sé, no es. A ver, a ver, que el sheriff se ocupe, porque yo no me gusta hacer esto. Mejor yo me pinto. Yo voy de azul, aunque dejen sepan mi color, favorito es naranja. Y ya sabéis, yo no soy él, yo soy esta. Pero bueno. ¿Qué te ocupa, Shady? ¿Qué te ocupa, Shady? Mata, Shady, Matalo. Mata, que mata, que me maten. Ay, ay, ay. ¡Sí, ganamos! No sé dónde, pero... ¿Otra vez se unió? ¿Otra vez se unió? Ay, Dios mío. Eh, ¿dónde está ella? Ah, ahora. Me voy a poner el otro lado. Bien, vamos. Si acá no combino, pero, eh. Otra vez inocente. Ay, córranos, favor. No quiero que me maten. No, ya me mataron. Ya me mataron. No, ya me mataron. Bueno. No, ya me mataron. Lo siento, pero necesito. No sé cuándo. No sé cuándo. No tengo ni de cuándo. Pero es que me aburre. No me mataron. Este es el mismo avatar. Este es el mismo avatar. Siempre. Efectos los tengo todos. Y otra, ¿no? ¿No hay? Ya sé, ya sé. A ver, una de estas porque tengo dos, son las duplicadas. Ay, Dios mío. A ver, porque así es mejor. Ahí. Tres, dos, una, más ocho. Sí. Sí. ¡Ya la tengo, ya la tengo! Ah, la tengo acá. Esta es una legendarísima. Dios mío, pero me voy a poner esta que es súper legendaria. ¿Y dónde está él? Dale. Es. 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 otra vez por favor, no me maten Please know me I love you I love you I love you You pues no tengo ni idea que tengo voy a poner esta legendaria aunque esta esta, que me gusta a mi pero tengo muchas voy a elegir esta dejo que no tengo ninguna, en serio y si no hay un munejo, lo voy a elegir a esta, no hay nada hay que llamar creo que es un puerto de legendaria y otra pistola, no hay tengo 40 de plata ahora tengo que después de recoger pero al menos como esto y déjalo no me digas que es un clásico es un clásico blanca me cambié de outfit y y Ganamos, ¿y dónde está? 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 la chica. Ahora sea. Ah, ya sé dónde estoy. Si se abre, ponemos ahí. No me mate, no me mate. Por fin no me mates. Uy, 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 ya me mataron nada. Eh, me quedé acá. A ver. Eso. Me estoy escondiendo. No quiero que me maten así que me escondo. Ah, Dios mío. A ver. Dios mío. Por favor. Quiero ver que me maten así. Hola. Let's go. A ver. Pero ¿qué acabo de escribir? Sí. O sea que es pesado, 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 pesado. Fuerte y lluvia. Opa, que me tengo. Que no me vean. Me llegan a ver. Ganan. Bueno, hasta aquí el video. Adiós. 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 Adiós.